hola qué tal muy buenas tardes este es un espacio de ministerios de cristo con amor para el mundo ministerios de cristo con amor para usted bendiciones un abrazo muy fuerte a todos ustedes en este su pan diario verdad el ministerio de cristo con amor para el mundo el amor en acción vamos con el tema valentía para ser fiel vamos ahí a primera de pedro capítulo 3 del versículo 13 al 18 dice la palabra de dios y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis sino santificada dios el señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en cristo porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de dios así lo quiere que haciendo el mal porque también cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu verdad entonces aquí de lo que está hablando es que nosotros no debemos tener miedo de aquellos que buscan hacernos daño que buscan asustarnos que busquen nos amenazan para no seguir compartiendo la palabra el evangelio aquellas personas que quieren que nosotros caigamos que tropecemos porque tenemos una vida en cristo pero que quieren ver un mal testimonio en nuestras vidas para justificarse ellos en sus pecados por eso dice ahí en el 15 sino santificar a dios el señor con vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con más mansedumbre o sea con humildad con amor y reverencia ante todo el que el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros debemos nosotros siempre estar preparados para que cuando nos vayan a atacar por medio de la palabra de dios nosotros podamos darles defender con esa razón con mansedumbre con amor con reverencia para que ellos puedan entender abrir sus mentes y dios pueda tocar sus corazones y puedan venir a cristo en sus vidas eso es lo que dios quiere de nosotros verdad esa obediencia esa valentía necesitamos ser valientes porque vamos a tener muchas pruebas muchos desafíos en nuestra vida muchos problemas muchas circunstancias que nos van a hacer a veces hasta caer y que nos van a hacer que estemos bajo la lupa de aquellos que no creen en dios o que no tienen relación con dios o que quieren ponernos en evidencia para que puedan justificarse y decir ya vieron el es cristiano y ve como actúa ve lo que dice ve lo que hace si eso es ser cristiano mejor me quedo así porque así hay muchos que nada más se están poniendo los ojos en nosotros para ver cuando caemos cuando desfallecemos cuando desmayamos cuando caemos en la tentación cuando pecamos solamente para ver que cristo no es real pero nosotros sabemos en quien hemos creído y sabemos que cristo es real en nuestras vidas y real en nuestros corazones el versículo principal es el 14 de este capítulo 3 de 1 Pedro mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentréis por temor de ellos ni os conturbéis si estamos sufriendo por compartir el evangelio por amar a Cristo por hacer lo que nos ha mandado hacer el Señor entonces somos bienaventurados y no debemos y no debemos temer a nada porque Dios está con nosotros y Dios va a sostentarnos y afirmarnos si nosotros verdaderamente nos mantenemos fieles a él y a su palabra el miedo es el compañero constante de Hadassah una niña judía del siglo I y protagonista del libro de ficción de Francine Rivers una voz en el viento después de que Hadassah se convierte en esclava de una familia romana teme que los persigan por su fe en Cristo sabe que los cristianos son despreciados y que muchos son ejecutados o arrojados a los leones tendrá valor para defender la verdad cuando venga la prueba cuando su peor miedo se hace realidad su ama y otros funcionarios romanos que odian el cristianismo la confrontan tiene dos opciones retractarse de su fe en Cristo o ser llevada a la palestra entonces mientras proclama a Jesús como el Cristo su temor desaparece y cobra valor aún frente a la muerte la Biblia nos recuerda que a veces sufriremos por hacer lo correcto ya sea por compartir el evangelio o por vivir vidas contrarias a los estándares presentes se nos dice que no temamos 1 Pedro 3.14 sino que santifiquemos al Señor en nuestros corazones la mayor batalla de Hadassah la libró en su corazón cuando finalmente decidió elegir a Jesús halló la valentía para ser fiel cuando decidimos honrar a Cristo Él nos ayudará a ser valientes y vencer nuestros miedos en medio de la oposición Señor dame valor para permanecer firme en los momentos difíciles seamos valientes al testificar para Dios que bendición dice que la palabra de Dios que en el cielo hay violencia y solo los valientes la arrebatan arrebatan el cielo solo los valientes pueden tener ese encuentro con el Señor pueden ir a ese encuentro y arrebatar la bendición de la salvación y de la vida eterna junto con Dios podemos analizar el progreso del peregrino vea yo le recomiendo esa película y le recomiendo también que lea el libro es un libro muy sencillo de leer que está basado en las escrituras John Bunyan lo escribió mientras estaba en la cárcel y habla de eso de los desafíos de las pruebas que pasamos como cristianos que pasamos en el amor de Dios pero que si nos mantenemos fieles Dios nos dará la valentía la fuerza y el valor para mantenernos firmes y llegar a la meta que Él tiene para nosotros y obtener la corona de justicia que bendición ojalá que eso quede en nuestras mentes como cristianos mantenernos siempre fieles ante el Señor porque Dios es fiel y Dios no es hombre para mentir por lo tanto manténgase firme manténgase la palabra manténgase en medio de las pruebas y de los desafíos y verá como Dios lo prosperará lo hará caminar y lo levantará de victoria en victoria porque en Cristo somos más que vencedores vamos a orar Señor Dios Padre Santo Padre Eterno te damos gracias en esta tarde que podemos tener este tema de valentía que podamos permanecer fieles en tu palabra que podamos permanecer fieles Señor en el ejemplo en el testimonio y podamos defender nuestra fe con amor con fe con esperanza con convicción y que tú pongas Señor en nuestros corazones ese sentir que podamos confiar Señor como confió Daniel como confió Moisés como confió David en ti para que tú los pudieras llevar a la victoria que podamos estar fortalecidos en tu palabra y en la oración que podamos presentarnos y ponernos a cuenta contigo para poder ser llenos de ese espíritu y no perder la paz y el gozo de nuestro corazón que esa valentía nos lleve a arrebatar la victoria que tú nos darás porque tú peleas en las batallas pero que juntos nosotros atrás y tú adelante podremos tener la garantía de que seremos vencedores porque tú eres el Rey de los ejércitos el Señor de señores el Rey de reyes y en quien más podemos confiar sino en el Creador y Hacedor de la salvación tan grande que hemos obtenido por gracia de tu nombre te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga Dios les acompaña este fue un espacio de nuestro pandiario de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo El Amor en Acción que Dios le bendiga hoy y siempre su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide bendiciones ¡Gracias!